Pero tenia el nombre de Waffle Espacial No me reconocia ese Ah si O si el trailer Ah si o si el trailer O si el trailer Y remarcas la R porque Que va a sonar igual O si el rum rum Le pones mayuscula la R O si el trailer O si el rum rum 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 O si el river O si el trailer O si el de o sea no, no trailer, trainer trainer así es la verdad porque trainer si eres entrenador dor pokemon ok yo tambien tengo este wey jajaja wey me estan llegando entre dos ay no pinches putos pero no dejan de disparar te cayeron los tres en el los tres son de la misma escuad y cayeron los tres donde mismo hey tumbelos tumbelos venga venga por favor por favor ah buena 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 hay que sobreviva bueno gabriel mataste a los que me mataron eres pro mira yo me le voy a matar a picas el cuervo esta bien manco ah que pedo hizo wey wey no tenia balas adios va acabaер dale con el pico wow woo vo vel yok WO MO VAMOS LiquNotes PRO PRO LA MIA LA MIA con sniper ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es un gym! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ohhh! ¡Te bajaste el golpeado! ¡Ah, lloro! ¡Me cago! He sido Alda, no sé Sacas clip y lo subes a tu canal Si está en directo ahorita Oh, si es cierto, salió como grite como niña ¿Es un directo? Vamos a comentarlo en los directos Putos Ey, te comentó Un wey tuyo y te preguntó ¿Cómo conseguiste ese pico? Ah, ese pico es el de Salve a la Mundo Te preguntó El pico de... Acá está el pico de... No, 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 dice que es exclusivo de gym Todas las personas pro Todas las personas pueden tener Eh, pero no hay... ¿En qué directo estás? Yo estoy en el de gym Y ahora me voy al del ángel Oh, sí, sí, sí De la que está vacío Déjame lo comporto en clasificados ¿Pero en qué directo estás tú, gym? ¿Cómo, cómo? ¿En qué directo? Digo, ¿en dónde estás? En YouTube, YouTube, YouTube En 360, mamá, baja calidad ¿Estás en YouTube? Eh, pasa tu cuenta de YouTube Yo quiero ver Ah, ¿la cuenta para qué? Ah, que no estás suscrito No, 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 o sea ¿Cómo ves, gym? Pues es que yo no sabía que tienes Así, de eso Claro, recién comencé ese segundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no, que va ¿Ves verdad que sí es directo en Stronger? No, ¿qué pasa? Bueno, pues me falta el final o qué Eh... A ver Como debe ser Vamos Así le manco ese A ver ¿Cuántos sustitutos tienes, gym? Ah, no sé Hace tiempo que no le entro a la cuenta Ya no sé cómo se utiliza Tiene 27 ¿Eh? Allá Tiene 27 Tiene 27 Tiene 27 Oye, mira, tiene Tiene los skins de... De Twitch Prime, ¿verdad? Ah, sí Más me gustaba la mochila de Habok Las demás, las skins son feas Oh, yo pensaba que era la de así Sí Ah, la de estilo libre El gesto de estilo libre Sí, el rey Sí Esa, esa Creo que sí Ah, ella Ella Esa no la tiramos, ¿verdad? Ella Ajá Estilo libre Bueno, no sé cómo se llama el skin Pero el gesto se llama así Creo Creo que es donde está No, creo que no Era de... Del pack de... Ah, sí lo tienes Vámonos 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 Perras Vale, el gesto, vale el gesto No, sí lo tienes, ya lo vi ahí donde estás escogiendo el gesto Oh, hermoso, bien, hermoso, hermoso Eh... Habok Era ese... Está tan hermoso Ah, te fe Habok Mejor que el de Daylite Ah, sí, fácil Debe ser mítico No El de Daylite es legendario Es el de tú Es... Mítico Cállate, perra, cállate tú, perra Déjame... Excitarme con ese gesto Bueno, vamos a jugar, ¿o qué, Gabriel? Cuando quieras Eh? Ah, no Cuando quieras, sí Dice que... Dice el ocio Dice que te reata Kevin Tu ocio No, no te creas, dice, creo que el error es con ocio Dice Pero no sé qué ¿Por qué? ¿Qué o qué dice? No sé, mandó group Mandó mensaje de group Que tú eres el error Que no deja unir Ah, ¿por qué? Pinche pescado Oh, yo también tengo ese, qué hermoso Creo que hay un comento en el directo de Angel de que... Él es pro y le gana Ah, fuiste tú, Pendergo No, no Bien recomendada Eh, ¿cómo encuentras el canal de Angel? Se llama... Se llama... Fer is the... Así como está su nombre Así Nomás al último la pones YouTube Bueno, ahí llegaste y ya ¿Pero qué le pusiste jugando con Tiger? Sí, su nombre c*** ¿Lo hubieras puesto jugando con Proz y o qué? ¿Vamos, por qué toma? Eh... Fer... It's the... Lo hubieras puesto jugando con Willy Red Ah... Jugando con gritones Jugando con... ...gritones, sí Ah, también puede ser, no puede ser Lo puedo cambiar desde acá también Mmm... ¡No lo encuentro! Subiendo xp con friends No lo encuentro Con guión bajo Yo no bajo Yo no El de Angel Ah es Fer Bueno ahorita te lo mando por mensaje Te lo mando por messenger Ah ya 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 Es el famoso que trollea a mancos Como a mi? Ya te lo envio por messenger tuy para que te metas ahí A ver a ver Ni siquiera me llega Ahí coméntale algo no sé eres puto no sé algo Ahi te lo pongo Dice si No le te reto qbp No El manco te gano ya Hey Entre mancos somos invalidos Ah no 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 Ah no 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 Ah no 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 Ah si se lo dice estaba bueno a mucha gente le divirtió Ah chale Que carrera Pero Es este evento de velocidad Tenías que usar un trotamundo Y con el varón tenías que recorrer la máxima distancia que puedes Porque cada vez que pasabas entre una casilla Era haciendo rayos Esa era nada más Dale yo no estuve así Hullaron Ok Yo puse hola pero se me olvidó Si Si me di cuenta Ah me hice daño Hasta con la pistolita Bien que ya no habló Como siempre comiendo pito Me quedas Oh Gabriel nunca me mandaste ese link ¿A quién se lo habrán mandado? No Yo te lo envié Fíjate bien ¿A quién se lo ha mandado? Si Gabriel nos es así Si Gabriel por favor Vete wey No Me libró el culo ¿Viste? Si ya vi ya vi ¿A quién se lo enviaste? Ah a otra persona Se lo envié a ti pero no se envió El spam el spam ¿Cuántas se están viendo? Listo ahora si ya se envió Ahora si Vamos a ver ¿Cuántas se están viendo ya? Una Arre Ah Uh Creo que es Gabriel No yo no Creo que es Ángel Eh No se la verdad Se me hace que Ángel está muteado Voy a verlo a la rata Está muteado y no se ha dado cuenta ¿Tambra escuchado? Ah acá está Boca yo te amo 2.0 ¿Es en serio? ¿Y por qué Boca yo te amo? Está loco Boca yo te amo Porque amamos a Boca el más grande de todos Wuuu Era Cuando se quiere habla Cállate Mira, mira, ahí hay alguien Te lo regalo, te lo regalo Pero cuando uno le habla, no Ni caso a ustedes El Oyu No se me hace que no te lo empleo Ah Si te ias 7.0 Si te ventas Su madre Aquí hay... Eh, mecos Vamos a ir conviviendo el pobre Vengan chicos, aquí hay mecos No gracias Bueno chinga tu madre No se aman mecos No se aman mecos Perra Bueno chinga tu madre Aquí hay minis Gabriel, tómatelos ¿Quién tiene minions, quién tiene vendors? Yo tengo... Mecos, digo, con el saludable Yo me lo llevo Vente, 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 el gelo viene Ya llegué, ya llegué, cállate Ya lo ve, te digo perra Vamos a esa zona, ándale pa irnos a esa zona Mecos, 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 wuuu, mecos Ah, pero el hubiera guardado por si acaso Si, yo si al pinche si no piensa Manco Correle a la zona Porque hasta llegar Como que le ve un poco difícil Oh, mira, el que me siguió Ah, ni uno me siguió, nada Güeyes Nadie te siguió Yo quedo una patineta Ah, me voy caminando con Jim Vámonos Jim Vámonos No, yo creo, yo creo, yo creo Dámelo, dámelo, dámelo No, dámelo, dámelo Ah, es lo mismo, fiel No, no es cierto, no es cierto Dame el de nuevo, fiel No, fiel No, fiel No, fiel No, fiel No, fiel No te molesta la lengua perra ¿Quién? ¿Yo? Sí, Gabriel Ya me voy Con una cruzita y cerros de rayas La carta me paga pasan de eso No es loco, no? Sí Uhhh, acá hay un gancho Por eso lo mata Por eso lo mata ¿Quién? 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 Al ángel, ¿ya lo he visto? ¿Dónde anda? Al ángel, ¿ya lo he visto? ¿Dónde anda? En la zona, en la zona, como debe ser En la zona, a ver Mira Una plataforma, salta En la zona 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 Ya estoy abajo, pensé que Consuelo me va a bajar Pero bueno Oya, bajen, bajen Me voy Cállate, perrao Hay gente ahí, ¿eh? Cuidado tú, Fio Estamos para allá Hay otra Ángel, creo que te va a llegar gente O te van a disparar Aldo Ah, bueno Cuida un rato Dominic, porfa No, 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 no No, 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 no Estamos al rato Nunca sabes si las ocupas Yo voy a esperar a mi compañero allí Que está muy atrasado Les estoy diciendo Les estoy diciendo 40 80 40 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marcalo, marcalo Les bajé, los bajé a 80 a 2 A los que están más alejados A los culos que se quedaron atrás Corre, 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 corre Voy a usar mi gancho de Spiderman Para ir atrás a ellos Corre, 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 corre Y están ahí Ya 43 40 80 A ese güey le bajé 120 Aunque estaba ahí Me tomo un mini Y me pongo Prendido No ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí se me llevó a qué bien! ¡Está ahí! Está ahí donde estaba hace rato el cabrón No lo vi güey, qué asco No, están cerrados ahí güey Para que lo saques Aguasca, ahí tienen un cabrón en fu... Ahí uno arriba ¿Quién de ustedes tiene gancho? No, viene gente Está blanco ¿Oye, otro abajo? Se van, se fueron, se fueron Hay más gente abajo ¿Oye, güey? ¿Se metió, vamos a matar? ¿De dónde? ¿En serio? ¿Debajo? Ahí viene la zona Ya, ya que tú ya te ibas Ah, maquillé patinetes No, güey, ¿qué pasó? No, men Pues, ahí pasó lo que pasó Recoge la docente Y nos piramos nosotros, nos piramos nosotros tres Aquí hay tres patinetas Cerca No, yo no puedo Ya viste mi vida Ah, no, el gym Que la corren Ah, no, es No, 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 que se vaya, que se vaya Ven, gym, ven, vámonos, vámonos, gym No, si sale, lo va a balancear Uy, aquí hay una patinetas Aquí hay una patinetas No, 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 yo sí lejos atrás al compañero Sí, 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 no importa Vete, 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 vete No, güey, no te dejes solo Sí, güey No te dejes solo Agarra, ahí está rivierta, yo Tú, oye Sí, ya, valió No significa muerte No significa muerte Tienes granada de impulso, granada de impulso ¡Mixt! 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 Arre Ah, pero ahí hay dos, ¿va? Pero yo voy a cruzar la patineta Como todo un crack Me voy Me voy, me voy, me voy ¡Le corre, le corre, le corre, le corre! Eso Trata de desaltar para que te fallen balas ¡Epa! Esos hacks ¡Mixt! Arre ¡Ay, no! ¡Sense! ¿Me revives de bloque mejor, no? Pues de ahí Me corres un video Sí, sí, sí No, 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 no No, el ángel El ángel ¡Cabrón! Me cayeron aquí tres Y tú te fuiste cuando llegaron estos putos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Diviste cuánta vida tengo! ¡Yo no me puedo arreglar! ¡Uuuh! ¡Fuertes torsiones! ¡Uuuh! Sí, 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 sí ¡Alá! Está repleto ¡Uuuuh! Oye, vete, vete, vete con el dos, el Al bloque, 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 bloque Lo más fácil ¿Qué puede ser el bloque? Oye, si está cerca, riúbelo Ya me estoy reviviendo ¡Uuuh! Yo no me voy, sin un compañero ¡Adiu! Yo me pego la de material, y a ver si le pierdo ¡Ay, güey! No, 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 no. Por... este... eh... ¿Matar otra vez a Gabriel? Si, ves que lo hicieron que me fue ahí tirado Ya perra, ya lo maté perra, no te preocupes perra Pero no, no, no se vale, no se vale ¿Lo mataste seguro? Para vivirlo, ah no... Sí, sí, lo maté, lo maté porque soy un pro Voy a usar curación por lo menos No tengo nada de curación ¿Tienes vendas? Ah no me chinguen Por ahí tiene que haber un bidón Ya encontré un sorbetito Vámonos papas, let's like No, ya perdónenme Día, perdónenme, jame, jame, jame Arre A ver Ven, 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 ven Perra, perra Dale curación Arre, ya A ver ¿Viene gente? Ven a ver, ven tú, lo necesitas más Gracias Vamos A creer vilo, a creer vilo ¿Está activo? ¿Está activo? No, no Sí ya Pero viene gente Viene gente, viene gente Ahora sí ahi tienes un soltero atroz ahi tienes un soltero atroz ahi se fue me aiきame ahi entonces que le caillaran oiel oielo oielo los muertos no hablan caillate esteguele pero el tupetozo tirado your thoughts on me ahora si estoy muerto Ya, perdón, ya. Ya, perdonen. Imagina que es un combi de las oleadas. Buena, buena, buena. Ay, no tengo nada para cubrirme. Me voy a matar ya. Se me voy a matar. Por tu vengo. Guacamole nega pence. Ah, después de esta. Que llegue a nivel 60, me ayudan a otra cuenta. A levearla. Necesito levelear tres niveles más. ¿Qué nivel eres? Yo ahorita soy nivel 58. Llego a nivel 60 y me cambio de cuenta. Necesito que me ayuden a levear también. Tres niveles. Todos como un platanito. Hablen. Tengo hambre. Yo también. Bien. Corre, corre, corre. Quírate, quírate. Tengo que ver si te está quedando. Y ya, brilla. Patricio de estrella. Yo me hice un sandwich. Ay, güey. Ay, güey. ¿Tengo completo, no? Sí, 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 sí. Cara de rata. Cara de rata. Cara de rata. He llegado. He llegado a llamar. Mi compa, mi compa llorando porque se le perdieron sus 10 pesos. Yo dándole 10 pesos que me encontré en su mochila. Ah, que se fue el suyo. ¿En serio? Sí, se fue el suyo. ¡Oh, se le fue la luz! Se le fue la luz, te he sido desconectado, literalmente. ¿En serio? Sí, te he sido desconectado, se le fue la luz. No creo porque se le hubiera ido a mí también, pues vivimos casi cerca. Pero, pero, entonces, ¿se le fue la conexión, se le fue internet? No, a lo mejor apagó el edgeboot por accidente. Porque está bien loco ese güey. No sé. Ah, pero búscalo, búscalo, te vas a dar cuenta que no está conectado, sale desconectado. A ver. Oh, si es cierto. Te dije. Ah, no, me sale que son una partida de 9 jugadores. ¿En serio? A mí no me sale ningún... No me sale de conectado, nada. Nadie, nada. Déjame un mensaje. Nada, va. Ahí te voy a mandar un mensaje a ver. ¿Y el ángel? ¿Quién no habló? Ah, sí. Oh, sí, ¿no? No, ángel, ángel. 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 Oh, se murió también. Mande, mande, mande. Aquí andamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablas güey? Porque hay veces que nada más el hablar no es bueno. Porque eres puto, Gabriel. Oh, Gabriel no está. Ah, no, sí, 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 chido. Yo. Yo, soy yo. ¿Qué? ¿Por qué se salió así él? ¿Por qué te vas a colocar eso hace rato? No, viste que terminó de contar su chiste y se salió. No, te vieron de contar su chiste literalmente desapareció. Desconectado. Ay, 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 ay. Me pareció a eso que... Eh, un vato me comentó en el directo. ¿Dónde está mi boquita? ¿Y yo? 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 Yo te amo y le sale el directo. El otro... El otro vato me dice, vamos River. Eh, es cierto. Oye, Jim. ¿Tú no tienes skin de futbolista? Nah, eh. Ya no me compré esa cosa. Era muy pe... Mucha gente la quería, pero yo dije... Ah, si mucha gente la quería, mejor no me la compro. Ah, sí. ¿Tus oídos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Entonces, no. ... Qué WP es ese, men. Ya, arre, ya le damos. Necesitamos, apestamos las cuentas. Es que un vato dijo, un vato me dijo, Manco le aposee pseudo- MVP. Ya sé... Ya me cfezo yo. Aaaah Ah, eres tú! Aposamos las cuentas, aposamos las cuentas. No no, eso no se hace... Te recuerdo que su cuenta de salvaje al mundo está chetada No, está acá, bro Está chetada Nivel 127, 40 armas full perks 20 mil de rayos hoy No, 25 mil de rayos hoy 40 stacks de trampa, 130 full perks Invítanlo, creo que ya se conectó ¿Cómo le haces para que tu directo salga así? ¿Cómo así? O sea, cuando te salen todos los juegos y eso ¿Todos los juegos? Sí, o sea, cuando le picas al botón de PlayStation Y que te sale todo eso A mí no me deja cuando me sale, se sale pinche Como un signo de PlayStation cargando No, pues eso sí es el gritón, güey O sea Yo no te entendí en G No, yo no te entendí en G No, yo no te entendí en G O sea, ¿te refieres a las opciones? Lo que quiso decir es cuando le picas al botón de menú de inicio de la consola Y te va Ah, ya, se refiere que está Es que en ese momento yo estaba jugando con OBS O sea, estaba vinculado Es como PC, play externo Ah, ok, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Está hecho OBS Ahí se puede salir a la menú y todas esas cosas Oh, sí, entonces Oh, ya Ya, vamos Es que entrevistar Ya, estamos acá en Navidad Hola Uhhh ¿Qué, no se van a poder Bananil? Ah, Bananil Ah, sí, ¿cierto? Sí, sí, es, es, es S, sí ¿Y qué esperan? Bananil Es el skin El skin El skin El skin El más traviso El skin El más traviso 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 No hay pico de Banan No hay pico de Banan Uy, te saco de todo lo que creo Pero pobre Sumar este... ¿Cuál es el pobre? Es quien, ponte la bananita Sumar el directo a 7-20-60 Ponte el bananín No la tengo Está bueno, sácalo El pingo de bananín yo no me lo compré Adiós Andale, es por el directo de Jim y de Ángel Vámonos Me puse el pastel de cumpleaños Yo me puse el de preterminado Yo puse el de... No, yo le salte word Hombre Aún terminarlo Me voy a poner el de... Globito, el de consolador No, me voy a poner... Me voy a poner uno más pobre No, yo, 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 el de más ricos, ¿eh? El de ricos, el de ricos El de ricos Mérame Como debe ser Todos con ese pico Todos con ese pico Todos con ese pico Ay no, Gabriel, no lo puedo usar Tan 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 Ay no, yo, banana hola 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 doble hola como debe ser ay no me pone un vato putos pero con con la uve que no que p uve tos un saludo a la puta versión wey el que viene está intentando meterse un compa no pues no se no deja meterse al juego es que no tiene salvar el mundo como 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 que no tiene salvar el mundo no como no entonces no puede tener pago gratis entonces osea es gratis si pero no tiene pago gratis 107 110 pero con una tachita roja y chingos de rayas 107 las cosas como son oye llegó el pro no no el pro siempre estaba allí jugando ahora mueres primero uuuh 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 ee uuuh Soy un bananín sin armas, ayuda Oye este cabrón tiene fusil y se puso a campear Bananín sin armas Ay que no es un fusil Ay no Bananín sin armas Está cabrón cuando tiene Ya vale Se pone a campear y tiene su fusil Men No 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 Buena Es otro men Voy Jim He Carabellito No me les pongo la canción porque ellos la quieren Bueno, están cantando ahí bien prendidos ¡Te mueres! Ahí está, ahí está ¿Préndate, Gabriel? ¡Ah, está mal asco! Verga sin chupar Ándele, güey, lo mataron Cara de verga, niño de señor ¡Cope right! ¡Cope right! Cara de verga, niño de señor Porno El bromas Porno Bueno, otra vez, ¿qué más pendeja? Porno y por martes de verduras Después ya me saco Gracias El caballín El cabalgante El pony Y el que tenga almohar que chingue su madre Como dice el Carlos El burrito sabanero Ándale, tío Deja El problema Ya, ¿con qué? ¿con la llamita? El pony Pony, pony ¿Cuántas puedo hacer? Te amo O sea, él no carga Y creo que más de mi sangre es la nariz ¿Por qué? Ponte el pony Espérate, aún no me carga, chingada Ah Excuse me Si me acuerdas que movieras también los pies de arriba cuando bailas, te bailes Ah Ah, bueno Crack Ah, bueno, chinga tu madre Menos ya le cambié de nombre, ya Estoy yendo, ya cayó, chingada Pues no se la pone porque no quiere, ya, que demás Otra explicación quiere ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Aldo? Dime qué quiere, qué quiere ¿Qué? ¿Por qué auxilio se pone la skin? Dile que... No tengo... No tengo... No, no le sale ni la punta de carga, chingada Ay, tengo hambre Te regalo una skin si te suscribes y le das like y le compartes con tus amigos Yo hice todo eso y no me ha llegado nada Y si tienes a ver al mundo, te regalo las calabazas Como hijo Jim, como hijo Jim Fierro, fierro, fierro Fierro No, 2, 3 Estatuja 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 Estuata Estuatja Estatuja Estatuja 怖 Estuguoy Estatuja 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 linen Pues prende la tele o si la Noooo, pendejoh vurder Ja, ja 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 jaELI Siempre he tenido problemas. No, no, no. Cáete, pendeja. Déjame decirte. Déjame decirte. A ver, a ver, a ver. Explícame, déjate. Déjate. ¿Pero cuánto pavos tiene, verdad? Ah, tiene 790. Yo te gano. Ah, pues. Ya no me meto pavitos. Ya no me meto pavos. ¿Todo es salvar el mundo? Ah, pues ya. No puedo salvar el mundo tampoco. Ah, pues no me deja jugar en tu cuenta. Ya, cállate. ¿Qué haces aquí? Soy el único que juega salvar el mundo. ¿Qué te podría hacer? Mutealo aquí, de verdad. Muteado, muteado. Ya cállate. ¿Estás muteado? Si hablas te voy a pegar. Si hablas eres gay. Si hablas eres gay. ¿Cómo que muteas DLC? Hablar se compra por DLC y ya cállate. Puele cinta. Puele cinta. No me cargue a esta mierda. Puele cinta y lo voy a aventar al pinche río. Jejeje. Ya quedé atero. Puele cinta en las manos. ¿Ya quedaste? ¿Y cómo chingas puedes bailar? No estoy bailando, no miro a nadie. Pinchamente tiroso. Ay, ¿cómo sabes que estás haciendo? ¿Dónde está ese jejeje? No baila y nada. Que tú me cagas y deciden, ¿por qué me cagas y deciden? Ah, ¿qué tal fío? Te estoy mintiendo. Ya se da igual. La verdad, juegos mentales. Juegos mentales. Tomaja, juego con tu corazón. No. Bro, bro, bro. A ver. ¿Ya compartiste esto con amigos? ¿Cómo debe ser? No, mi idea está de la niña. Tiene que ser como amigo 3. Vamos a ver lo que va a hacer. ¿Y si yo también lo compadre, también me reganas? Me regano. Ya se me armó aquí. Ah, el cringe. No, cuando... Cuando es ver. A ver. Vergue. Estoy en una crisis existencial. ¿Por qué? No te voy a regalar ningún el skin. Ah, mira. Hasta que me ponga paus. Hasta que me ponga paus. La próxima semana me voy a poner paus. Te comento, wey. Me regalas una skin. Ay. ¿Tú qué, cabrón? Ya lo hice. Ya lo hice, bro. Ya lo hice, bro. Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Ya lo hice, bro, bro. Ya lo hice, ya lo hice. Tres amigos. Amigos, tres amigos. Compartí mi página y me regalas un skin de 2k ¿Quién dice? Fácil, ¿quién no? Pues ¿quién no? A ver, tú Jim, te regaló un skin si compartes en el grupo ¿Ya? No, a ver No te preocupes, estoy jugando, no tengo pavos Echaron los en directo, no tiene pavos Tengo 700, está, me voy a poner respeto Le voy a poner la próxima semana pavos, espérense cabrones Ay, me pasen, me pasen Como moderador de este canal, no se suscriban Ah, cállate Ferran, que te quito el moderador Gente, Josel, Josel, Gabriel, miren la página para que vean que no es mentira lo que ha dicho Así que, ¿se cumplen las cosas o no? ¿Se cumplen las cosas o no? Stronger tiene una nueva notificación de, una publicación de Jim A ver Gente, apoyemos a este men Es un manco Y ahí sale Boca yo te amo, 2.0 No, 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 quiero mi skin, ah, quiero mi skin Eh, déjale hoy, me encanta Y hasdash, ángel, dale la skin a Jim Exacto Te vas a poner hashtag Cuando tenga pavos Cuando tenga pavos Ya, monta Jim para agregarle Mi skin En mi pavos Ya, voy a regalar Te regalo el pavos si quieres Ey, igual de muño de Tasmania Tengo 1200 pavos No te regalo tanto Tengo que pagar al mundo En una semana ya puse hasta 2000 pavos Ya puse hashtag De skin De hashtag esquinocie Dale, dale Hashtag, ¿qué? Esquinocie Hashtag esquinocie Ay, de atar jodido A ver Es esta semana A la próxima Y a lo mejor en la próxima Y no, pero Ay, no Dijo de Arturo Ve, vega, ¿cuánto? Ángel 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 Es pito Es por lo que te has quedado de repente Es la puta Es que Te digo que el autocorrector, güey Ángel es pito Ángel es pito Ángel es pito Es que me equivocé Ay, no ¿Qué es? Hashtag Ah, puso su gym su hashtag Hashtag skinJR Dásela Pero, pues, ¿qué skin de qué quieren, cabrones? Ya, ya ¿Qué puso? Vale, verga, puso el cojo Dale, dale, ángel Dale Tengo un rato Tengo que ir Ahorita no tengo paus Ahorita No tengo No tengo dinero Ahorita Quiero la bandadera Hasta que llegue el partner Hasta que llegue el partner A ver, ¿cómo dice que se llama este vato? Tiago LOL La prep de la secundaria Sí, sí Perra Ya puse beca y puse una foto Dije Que es una casa Mete Mete mil pavos Mete diez mil pavos Me gustan los tacos Me gustan los tacos, ángel No quiero pinche perro Aaaaa Me entristece Todo me entristece No, 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 no Respóndale, díganle Ah, no sé Eso sí, amigo ¿Es que? Déjale, respondo Tú no, güey ¿Qué? ¡Dene, listo! Ah, ya, perdón, perdón Voy Ángel Ahí voy, voy, voy ¡Kabir! Ya, ya, ya Ya le di Ángel, ¿ano? No me deja ¡Ya, no, Kabir! Hashtag No sé Ángel, ¿ano? Yojú Mi esquina Ya, pobre ángel Se va a volver loco No, eh Te comparto en clasificados, ¿o qué, ángel? Ok Ángel Mande, mande Te comparto en clasificados, ¿o qué? Como debe ser, como debe ser en clasificados No, yo sí te comparto, a mí no vale más Pues comparto, no, como debe ser Ah, güey La poner, vendo cuenta de YouTube Ay, me da solo abrazo Y no, 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 no Eh, ya, valeo ¿Qué? Un güere, Tarzan ¡Tarzan! ¿Qué? Yo fui, Tarzan Tú eres ángel ¡Jole! Estos güeyes Eh, están perro, yo también lo tengo Ah, no baile Güey, 200 De ti Con chingos de rayas Una filetita amarilla Y una ro... Una X Sí, ya No lloren, no lloren, no lloren No lloren, no lloren ¡Jajajaja! ¡Pobre, pobre, pobre, pobre! ¿Qué es que? Ahí está, X amarilla A ver, a ver cuánto baja, güey, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es que? Digo, tú ángel ¿Y se va a armar mi skin? No, mi pase, güey, es lo que importa Nada, es mi skin, güey, primero Sí, mami No, primero mi skin, yo lo compartí ¿Y le ponías dos? El ángel me debe mil pavos El ángel me debe un corazoncito Con eso les digo que... No, no, ángel me debe dos mil pavos ahora No, no era de dos mil pavos, si quieres una skin de... De gris El dijo, el dijo dos mil pavos Ah, ¿es que gris? Sí, sí, tú dijiste dos mil No, yo dije, yo no dije dos mil, dije Si compartes Te doy una skin, no dije ¿Qué costo? La verdad es que también le debo la skin al otro rato ¿A mí? A mí No, pinche El gym tiene un chingo de skins Pero aquí estás si quieres una No, no, tienes cinco ¿Tú tienes más que yo? No, ya tengo un poquito Tienes bien muchas Tienes bien muchas Como cernaco en tres segundos Como, como Estudiando, tiene conclusión Si tú nunca, tú ángel, tú nunca me regalas nada Si ángel, te me regalas Ni lo cierro, ya nunca me regalas nada Álvaro, álvaro, está perdidito ese game No, maldito ¿Qué lo agarró? ¿Qué cosa dice eso? Esa es mía, esa es mía No, no, pinche Yo la agarré, la agarró Ah, pinche No, la Scar, la Scar Nos rateó una Scar ¿Qué es Scar? Para que veas que soy bueno Ahí va, ahí lo vas a hacer Que la gane, es pro Ahí va, ahí va Una, dos No, no, no Ándame, cabrón No, no, no Ánganse para allá, ánganse para allá Ánganse para allá Mira, uno se ponga aquí Uno se ponga aquí, mira Ahí, uno se ponga ahí Bueno, no lo voy a soltar porque no reyes Te la cambio por una pampa azul Te la cambio por 50 escudistas Otro que se ponga acá Te la cambio por 50 pesos Te la cambio por 50 Ahí va, ahí va, ahí va 200 pesos 200 pesos Una pizza Hijo de puta Bueno, la gané A ver, ahora chingga tú mueres Ojalá y mueras en el infierno Yo voy a seguir a las hielas Hasta que me la ve Porque me la tiene que dar Ah, pero yo también la tengo retrasado Yo quería que la agarré Me la tiene que dar, me la tiene que dar Dale, la Scar, cabrón Yo le abrí el cofre Ay, yo pa' que da que Ah, la verga no me temeré el bidón Pues se lanzó una buggy retrasado Pues vamos a seguirlo Este güey es mío Bien prendidos Bien prendidos Líralo, líralo, líralo Ya tírala, cabrón Ah, pues que lo maten, ¿verdad? Pues a tomar un bidón Cuando lo maten no lo revivimos Aquí, aquí está un güey solo Mátenlo, mátenlo Eh, ahí le solté un escudo de 50 A la vez Ojo, ahí está Que people, aquí people Que pedo Ese güey no tiene escudo Le bajé 32, le bajé 32 Ojalá ya me quedé sin balas Voy, voy, voy No me dejen solo, por favor ¿Dónde estás yendo solo? No, pues no me dejen solo, amigo Ahí voy contigo, ahí voy contigo No, es que no tengo materiales Eh, no tengo balas Ayuda, help me, help me, help me Epa, no, ¿qué caras? Ay, no más Me huele a disparar, picha No, no, no Me huele a esconder, me huele a esconder los caras Picha, otro Te duele Se cayó Se cayó, ¿tú ves? No me tengo la mano de mí A los ciel, todo es la culpa a los ciel Todo es la culpa a los ciel El tipo le sale una bala, el tipo le sale una bala Todo es la culpa a los ciel Todo es la culpa a los ciel El tipo le sale una bala, el tipo le sale una bala ¿Ese tipo le sale algo con tus caras, ciel? Sí, 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 sí Y esto no se va a quedar así Ah, picha, ciel, estás cabrón No se va a quedar así, ciel, eh, ¿me escuchaste, ciel? No se va a quedar así, ciel Muerto Ya, estás cabrón, ciel Esto no se queda así, ciel Sí Ese güey sigue tumbado ahí arriba Oh, esto tiene un costo Sí No, por eso ya se perdió, ya se perdió su skin No, ciel El ángel arista puso No, no puso nada Ángel arista Ángel arista Cago en cuare No te hagas pendejo, regalame el pase Fue culpa de ciel ¿Qué? Como debe de ser, Gabriel, como debe de ser Pinche ciel, puto No te hagas pendejo, regalame el pase Fue culpa de ciel O sea, el puto, o sea, el rata Por sentarme las carnes Creo que esta publicación se fue de control, ¿no? Se pasó de control Como que sí ¿Se fue? Como que sí Oje Borra lo mejor Jejejejeje No te creo Oye, son 40 miembros, ¿no? No tienen que crecer más todavía Oye, sí ángel, ahí puedes sacar muchos suscriptores Osil, ¿no? Osil, ¿no? Osil Y eso Sería un Buenificio para Hinchini Porque daría su skin De dos mil pavos Ya, está cierto Qué bonita skin, Osil ¿Quién te la regaló? Yo no me he comprado ni skin de dos mil pavos ¿Quién te regaló esa skin, Osil? Ay, ¿cómo el que no? Y la morra de De la pareja de Velociraptor ¿Dónde está? A ver, va ¿Qué otra cosa tienes? ¿Qué otra cosa de dos mil? Esa skin de dos mil es la única que me he comprado, verga Ay, yo era pa' que te decís Yo no tengo ninguna skin de dos mil pavos Ninguna Yo tampoco tengo una skin de dos mil, o No tengo ninguna ¿A que si tienes una? Y a mí nunca... Ay, ¿cuál? Esa que tienes ahí Tienen muchas Yo tenía una skin de dos mil, pero la... 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 lo devolví, eh Es que está cabrón de dos mil pavos A ver qué... Esa nomás Y a mí nunca me ha regalado una skin a mí ¿Quién? A mí tampoco nunca me ha regalado Ni en skin ni en baile Nunca me ha regalado Como... Ya, lo sigue... Y a mí nunca me ha regalado una skin Y a mí nunca me ha regalado una skin Es que está mal algo con el otro, ¿verdad? Porque él me dijo regálamela Y me dijo perro o perra, no sé La regalé ¿Ya vieron el video de jugadores de Free Fire jugando KOT? Ya, güey No te creas, no, no lo viste ¿Qué tiene especial? Ah, sí, es amigo al estilo de esa morra Gopísima 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 Te creo si subes al grupo un video de ti corriendo como Naruto Gopísima 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 Y te regalo un skin que es un pavo ¿Quién? Ah, sí, él, sí, él Ah, sí, él como Naruto Es que soy gordo y van a rebotar ahí Naruto Vas de aquí, no estoy viendo videos aquí Vas de aquí Vamos a meternos a Discord y activamos Vas de aquí No Lo voy a hacer de aquí ¿Qué pedo, Gabriel? ¿Tú lo mandaste? Ah, no El otro güey El otro güey, el ángel artista dice No te hagas pendejo, regalame el pase Sí, ya lo dijeron Hey, no, no No sientes Ah, sí, el otro güey Ah, sí, el otro güey Oye, el otro güey Ay, no. ¿Cómo le...? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uhhh Oh, uh, uh, uh Kiem, ya, 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 ya... Este... Lo de armarte, el diseño Lo hago en una hora máximo En media hora Si, pero es que Es que como las 30 oledes de busque Gabriel los tuvo Y pues para que me ayudara Y todo eso, estuvieron Unas personas muy buenas que me ayudaron Y el Aldo también me ayudó, Angel, yo te dije Oh, yo también te ayudé Me suena mi nombre No, o sea, tú Tú te fuiste Ah, pero tú eras última O sea, nos hayas dejado Abandonados y fuiste despojado No, es que te tuve que ir a la school ¿Yo? No No, yo, 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 yo No, era en la tarde, era en la noche creo Ah, sí, era en la noche, era en la noche Sí, era en la noche Era en la noche No, no ¿Tú te habías ido? ¿Qué pedo? ¿Y cómo chingas no? Joder, pendejo Entonces de repente dijiste, ya me voy Y pues F y F in te echas, voy Perdón ¿Está bajando alguien, eh? No te digas eso Sí, ya ve Tengo, no te preguntarías Tengo locales Tengo locales Tengo locales Compañeros Tengo locales Tengo locales Para featuring Así es huge Tengo locales En la parte ¿Cuál? ayude ¿Listos? ¡Una! ¡Mátale cabrón! ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Corran! ¡Corran! ¡Eh! ¡G-16! ¡G-16! ¡No! ¡Tengo la... ¡G-16! Detrás de la41 están disparando Lo parado es que si me he dado el pt ¿Entonces? No sé Me he llevado por estas Pero bueno yo voy Me hacen falta muy... cosas buenas porque ando jodido ¡Aquí people! ¡Aquí peep! ¡Nuestros, no sé! ¿Dónde? 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 ¡Ya está para allá! ¡Ya está! ¡Ya mire! ¡No, man! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Ay, ya, vale! ¡Ay, ya, vale! ¡Ayuda! 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 ¡Nueve! 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 ¡Ah, su madre! ¡Estás a caer! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Lo mató al puto por andar ahí de aprovechado ¡Oh, chismada, fucka, nigga! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, cabrón! ¡Ay, Gabriel! ¡Es que lo dejó de revivir, imbécil! ¡Se estaba moviendo él! ¡Un segundo! ¡Mira! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Yo no me estoy moviendo! ¡Te estás moviendo tú! ¡Que tengo lag, entiendes! ¡No te muevas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eh, guapo! ¡Oh, chismada! ¡Oh, chismada! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Oh, chismada, puta madre, bro! ¡No te muevas, tu pere! ¡Oh, chismada, puta madre! ¡Oh, chismada, puta madre, puta madre! ¡No te muevas! Ahí estoy haciendo algo de volada Ahí se llama y me mata Tengo a ver chico Tengo splashes ¿Qué? Ahí voy, estoy en medio de una partida Ya viene No le puedo contestar porque estoy en medio de una partida Retrasado Además de que estoy abriendo un puto chocolate No se puede abrir el puto chocolate Ahí está, ya lo abrí Qué triste que un chocolate te gane Qué triste que seas perra Aquí maté uno pero creo que ya lo revivieron Aquí hay mini por si quieren Yo ocupo Por sobre, caíle, caíle No, se me agudió la delta Ojo que viene, viene pipo Déjate bien, déjate bien, déjate bien, déjate bien Déjate bien, déjate bien Estoy ocupado en una partida Saludos Saludos Ya Venga, venga, venga Eso sería mi estrategia Tengo Tengo splashes chicos Aguanta Aguanta Pues échalos No, falta el Gabriel Yo no me utilizo el Gabriel Porque Gabriel es un niño y ese ¿Qué? Ya es Eso es para que estás fregando Que vayamos Ojo él es mi amigo Falta Gabriel, perra Venga, venga Déjame, 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 déjame No, no, me va a déjame No, nogete No, no detérame No se lo rompas Oh chido tys una facción que ibba Y ahí van ¡Le van pronto! ¡Prepárense! Aguantos! ¿Ros ahogaron? ¡Bueno! ¡Ah, pero Necesita más Ya con eso Llegaré, ya había marcado minis yo Thank you Esos eran los minis Era nada más un mini pincho así el No hayan tres No hombre eran más aquí, aquí había marcado tres más Era uno cabrón Del otro lado había marcado más perra Y más Eh Ah perdón En serio se están pillando por unos menes Eh pinche Ángel que anda de Joto Pinche si el que es Joto ¡Oilo! Exclamó el hombre Mira yo me van a empezar Exclamó la perra ¡Oilo! 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 Que putita ¡Cállate perra! ¡Cállate perra! Ah bueno me chinga tu madre A lo mejor me chingo la tuya No No gracias Ya ha sido la amistad entre todos Sí Sí claro como debes decir Sí fue como el escuadrón se disfrazó Eh eh Buenas esas Esas cosas que pusiste ¡Oilo! 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 No sabe ni hablar ¡Termin! No yo no, yo, 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 no, no, nada se le van a tumbar al directo al jimmy al angel porque ando diciendo groserias no se si el mio tambien tendria no se que no oh si malf***** liga beauty food liga oh si youtube mail escuche 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 3 2 1 recortado malf***** liga eso si eso si eso si wey si te escuchaste como negro si soy negro perra haciendole atributos a mi color mi especie pero ahora dilo en version mexicana pinche negro puto perra no no luego wey oi como se llama estaba en clase de el grupo de stronger caete caete va a hablar el esta en clase de educación fisica y y pues no esta bien flaco el pinche profe ya se bueno el punto eso es el pedo el que esten flacos o gordos hay gente 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 hay No, con el profe estaba cuando estábamos, le pusieron con un grupo de unas 5 personas, 5 personas y yo, y entre esos 5 estaba un cabrón que hablaba español Y los demás hablaban inglés, y luego enseñó a decirle a un vato una palabra, bueno era como un pinche chinillo Y ese fue con los ratos amigos, y el vato estaba ahí en la vida Creo que el escudo se fue en un lugar Tu cuéntalo yo te estoy escuchando, tu cuéntalo El vato está diciendo, me gusta el pito negro No manches Y grande, así dijo el vato Pero osea se escuchaba más cura de cuando, porque le estaba escuchando la pinche voz que tenía El vato, a la valla en cura No Uy casi No wey Ehh hay una llama men, no la miran Allá arriba tienen una llama y no la miran Son también mancos wey, hay que matarlos Pero para subir wey No tengo meterles para subir Pusieron esto ya wey? Ay por qué no pusieron abajo No, la puso del men que se me escapó Entonces voy a subir por atrás eh, por atrás subo yo Si por atrás en el Tu por donde subiste? No si el Yo tengo gancho de batman Que? Ya los mataron, ya los mataron, ya los mataron No Falta una más arriba, falta una más arriba Ya voy yo eh, ya voy yo Eh? Viene más gente abajo? Viene más gente abajo? Viene más gente abajo? Viene más gente abajo? Ya lo mataron el de abajo Muerto otro? Uh, le di! Le di! Le di! Le di! Le di! Le di! Ya ya ya, han muerto el menno Mate 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 ¿Hay más gente? Hay más gente? Máte, Máte el ser relleno esta re mero cual 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 pero si hace rato me le he bajado dale ya ahi se me le he bajado hace rato no me 27 uy casi me muero y tuve a punto del borde de la muerte venga 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 tengo special yo no puedo no puedo atacar aguas por la izquierda tu hay mas gente hay uno arriba hay uno arriba quiero ver si sigue disparando para ahhh no se ahhh se movio ya vi otro te dan splashes o que 116 le bajé 116 Gabriel no estas Gabriel no estas tengo lag baqueando revetas de ustedes eee le maté le maté le maté le quité la plataforma vente angel le maté le maté le maté le maté yo tengo le maté vamo 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 por ahí ¿Ustedes quedan en esta zona? Si Ya me cojo a todo su luz Lo están dando ¿En esos hay gente o no? En los zorros de ahí Eh, la escopeta Eh, por atrás tenemos la gente, por atrás, por atrás ¿Por dónde? Ahí, ¿dónde marqué? Ahí hay gente Por todos lados hay Lo mejor sería subir ahí arriba No es ustedes Pasa, pasa Con suerte, él se nos cierra ahí la zona ¿Y cómo vas a subir por ahí? Yo tengo material ¿Pero te lo pasas o no? Yo voy a subir Aquí hay gente, mira Ahí hay gente, ahí hay gente, ahí hay gente ¿Qué está bien? Vamos, 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 vamos Ya, 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 ya Eh, estaba, estaba, estaba una bala Vamos, 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 vamos ¿Me están lanzando mierdas? No, men, yo también estoy bien muerto No, men, no, 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 no Está una bala, está una bala está reviviendo Jim, aquí 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 no está, no está arriba 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 ahí, tíralo 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 ya lo revivió Jim ángel, juntas juntan, juntan ahí están adentro del cubito, no tienen vida buena buena dale Jim, dale dale revivime revivime no más queda uno no tiene tanta vida ese güey si te estoy reviviendo buena Jim, buena 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 Jim, buena buena no me sale el enemigo si me estoy reviviendo, si me estoy reviviendo creo uy doble cuetazo corte corte te lo has hecho chingate el botiquen chingate el botiquen bueno no no hay problema buena buena ah ese güey buena ángel, buena buena se llevó se llevó un escopetazo de 200 de vida trata de encerrarte en un cubito se acaba de llevar un escopetazo de 200 de vida si, si, si vamos porque hay de esos vangarangs 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 así se llaman amigo es el nuevo término eh 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 batigranadas buenas buenas, buenas era el Jim anda bien pro ahorita ya ves aquí hay otro negro aquí hay un vato todavía yendo arriba, yendo arriba oh, ching, nigga, nigga fucking nigga, bro esta tocadísimo ese vato buena, buena buena, buena jajaja esta huerta nos están disparando allá aguas un poquito más enfrente un poquito más enfrente un poquito más enfrente para entrar a zona un poquito más enfrente un poquito más enfrente eh 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 uy no mami les da la zona a ellos son cuatro son cuatro, no? si si jajaja jajaja si son cuatro tengo granadas de impulso bueno, a ver tú vete las granadas de impulso yo tengo camas elásticas ah, tengo una lanzadera también no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no no, no no camínenle te voy a lanzar, Jim te voy a lanzar, Jim espera, espera eh 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 ojo, era el BG No, no, no. Está bien pro. Casual. No, no, no. Mira, voy a tratar de tirarlo. Sí, sí, tú eres tú. Ahí vienen bien prendidos ellos. Epa, epa, epa. ¡Ea, Gabriel! Abajo tienes uno, abajo tienes uno. ¡Ganale la altura, ganele la altura! ¡Eh! ¡Aca, acá! ¡Mate ese, mate ese! ¡Mate ese, mate ese! ¡Mate ese, mate ese! ¡No está nada, no está nada, no está nada! ¿A cuál? Son dos. Tres. Ahí uno que está ahí. Abajo hay tres, Gabriel, eh. Ahí te lo estoy curando, te lo estoy curando. ¡Baja, baja, baja! Ahí es ese. ¡Eta que lo cura, te lo cura, te lo cura! ¡Eta que lo cura! ¡Eta que lo cura! ¡Eta que lo cura! ¡Eta que lo cura! ¡Ay no! Me chingue a uno. Aquí están los cuatro campers, güey. Regresete, Gabriel, regresete. Vamos a posición, Gabriel. ¡Vamos, vamos, Gabriel! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Ey! 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 ¡Uy! No puedo conmigo, amigo. ¡Y se ponen a bailar! ¡Y se ponen a bailar! ¡Y es como si hubieran hecho un mayor cojo! ¡Ay, no se acudieron! ¡Por qué? Una kill, gano con una kill ese vato. La siguiente es ganada, la siguiente es ganada, la siguiente es ganada. Ya, dos veces en segundo. Ah, se me olvidó que mi hermano me trajo un ganchito. Tuvo bien. Dile que él no gana ni en refriega, dile, dile. La última, la última ya que me tengo que ir. ¿Por qué tengo que salir un ratito por ahí? Lo bueno que eres social, no como nosotros, todos muertos. No lo bueno, seguro, no puedothere. Gracias, eso te parece. Gracias, eso te parece. Tienes esa belleza de skin en el gym, y no te la pone. ¿Cómo? Y tienes esa belleza de skin y no te la pones. Ah, ¿de vez en cuánto? Para ponte la gata lunar. ¿Cuál es Gata Lunar? Esa De... De Halloween Una skin verde La que tiene como unos focos enredados en todo el cuerpo Ah, esa Ah, hermosa Esta yo la quiero A ver, a ver Lo dice porque no ha salido, verdad, pinches perras No, si esta chida Si esta chingona A mi si me gusta Pues dije por los dos Nomás por antes Ah, entonces yo también quiero la renegada Y la zombie Creo que se suscriban a mi canal nomás Van a tener esa skin, se las voy a regalar ¿Vas a suscribirnos? Ah, yo si, tú ni sabías cuál es el pinche canal de ella Ah, si, si, no salió en mi canal No, no, porque yo sabía que tú dijiste Que no lo usabas, ni nada Nunca dijo que no lo usabas, dijo que Ah, que si, es lo que me habías dicho a mí Yo si, yo, cállate, y tú que vas a saber Si tú no puedes salvar el mundo conmigo Pero, yo no lo usaba, realmente Era la segunda vez que lo usé A ver, a ver, a ver Yo lo vi No, esa era No Eh, esa cuenta Me metí y le puse Hola, soy yo, Gabriel Y me dijo, quién eres tú Y ya, le dije todo Ah, la segunda vez que lo vi No me reconoció No me reconoció No me conoció Si, lo estoy utilizando después de 7 años Ves, perra, ves Yo tengo la razón, así que cáete, los chico Cáete El que sepa mi fecha de nacimiento Le regalo el pase Ehhh, octubre No Eh, ni te acercas Ni chingada Se hubiera agregado a Facebook para que me hiciera No, ni en Facebook tampoco está Eh, siento que me voy a resfriar, me está dando calentura Te va a dar la gripe, man Ya está haciendo frío noces, acá A ver A ver Vamos a adivinar Cúmpres en Marzo Nah Está lejos todavía En enero, en enero, en enero Bueno, está Si está demasiado cerca Pero... Ya, ya perdiste tu turno Febrero Febrero Te alejaste Deán ser de perro Noviembre Diciembre Se alejaron demasiado No chingada Junio A ver, cerca de marzo Eh, junio o julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Mañana Noviembre Sin ti Noviembre Yo una vez Yo una vez Yo una vez lo dije Yo una vez lo dije Yo una vez lo dije Ve la br*** Ah, te voy a ver Te voy a dar tu skin si sabes cuándo cumpleaños Nada más te doy una oportunidad Tiene mucho que pagar Pero si yo puedo comprar todo ese skin que quiera Tengo que pagar el mundo Ah, bueno No Pero... ¿Cumpres en octubre? No Marzo ¿Y si te la pudiera pagar? No Ah Vaya petarra No, pero igual... Pero igual tú me debes a mi esquina Eh Me caí por wey Me caí por wey Me caí por wey Oh, no, no Hay un cofre Bueno, ya que... Si, se abre solito Si, pero no te lo cuento con el cofre abierto Pero pues no hay desafíos Yo no he hecho desafíos de una hueva Eh, 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 eh Aldo ya los terminó todos Ay, dices que le faltan niveles ¿Qué le pasa? A mí me faltan niveles Pues es que él nunca hizo... ¿Cómo se llama? Esos desafíos de... Semanales ¿Quién, ya? No, mi hermano No, mi hermano El retrasado Ah ¿Qué falta de leche, eh? Que yo iba a entrar Pero no estaba en el grupo Ni nada No le había contado de eso Pichaldo Hay que ahí... Mini Sujin Oye, mira Ha caído cama juntitas Es muy raro tener una cama así Pero bueno Tengo Splash Te voy a poner tu cama de Minecraft a la vela mía Tengo Splash Tengo de hacer cositas Tengo Splash Uy, mi hermano Me enchengo la cabeza Tengo Splash 20 Splash Tengo Splash ¿Cuántas? 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 Dos Yo también tengo dos 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 y dos Son cuatro Dos y dos Dos son seis Dos son 26 ¿Cómo? No sé lo que pasa cuando no vas a colegio ¡Más de una perra! ¿Mañana qué hora sale social? Ay, mañana salgo bien tarde Puto O sea Mañana salgo a las 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 3 No, a las 2 O sea, si mañana sales a las 10 de la mañana No, a las 2 de la tarde Te doy 30 armas, 130 No, ya valió vergas Oye, porque siempre me pones retos bien difíciles Falta la escuela fiel Hazlo Pendejo No, no, no Se me hagas 130 Pues sí, wey No, estás pendejo Bueno, vamos a echar los splashes tú, Cabrel Cabrel, Cabrel Cabrel, Cabrel O sea, ya está fuerte Cabrel, si está Si está conectado a la una Te doy 20 armas, 130 Y dos mil de rayos Pero yo no uso eso Dice, ¿Para qué sirve? Te doy Tres mil de malequita Dependiendo Te doy tres mil de malequita Me las das Mejor me meto en la comunita de los ciel Y hacemos como que esos ciel Y se las da esos ciel Hacemos como que esos ciel ¿Qué poderes? ¿Y yo? Si ¿Quién sabe? ¿Hace cuánto tiempo que no fue? 20 algo 20 algo Ya, te doy 100 Te doy 100 armas, 106, 130 Y yo juego con esas armas Sin mi juego Te regalo Dos skins de dos mil pavos Ah, si Adquiere a centro A la buena de la carra No, no va a poder No, no va a poder Salgo a las dos Acártala, güey No, no puede Yo salgo a la Yo salgo a la una de acá O sea, perca Güey Es que no puede Pero a la una de allá O a la una de acá De acá, de acá A la una de allá Con la una de acá es lo mismo No, tú ya chingaste, güey Ya chingaste, ya chingaste A la mañana Le regalo un skin de dos mil Yo sí Yo sí me conecto a las cuatro de la mañana Pero si estás conectado Ay, Dios no Yo sí, yo también Yo también, yo también Y a con nada Si no te vas que feliz Aunque ponga tres alarmas Todo volviendo un máximo A la dos Ya a las doce Si se conectan todos a las doce A cada uno le regalo dos mil pavos Doce de qué? Doce de qué? De la mañana? Sí No, güey De la tarde O sea Cáete perra Tú cáete el perrocico No, güey De la tarde es mejor Sí, de la tarde es mejor Sí, de la tarde es mejor Porque De la mañana serían dentro De un par de horas ¿Quieres decirme conecto ahorita? No, no puedo yo Bueno, sí, sí puede Porque le va en la tarde, nada No, yo sí Yo sí, yo sí Yo sí No, es que era Era solamente para Para Ángel Ah, chingada No, yo entro casi a esa hora, bro Ah, pero te puedes conectar en el celular No seas manco Ah, pues me conecto al celular Ah, pero a ver A las doce No, 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 pero ya dijo que no Ya fue ya Pérgame 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 Pues supongo Ángel Y tendrías que jugar conmigo unas 5 partidas al menos No, 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 no te mueres 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 Lo ponías en automático, Ángel, ¿no? Jajaja Activo el modo bot Modo bot Modo bot Y que gane Ángel Está bien chingando ¿Quién más ganas de vida? Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¿Eh? Vile que no 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 Oh, ching Madafucking nigga, bro Oh, Yara Wtf ¿Qué? ¿Quién lo lanzó? O sea Ah, sí Piense que si lancé eso no podemos entrar, pero está loquito Pendejo Está pendejo usted Oh, no puedo entrar, no puedo entrar Oh, rayos Vaya Ay, lo voy a ver también, pendejose, güey Ay, lo voy a ver también, pendejose, güey No, no, no es totalmente llamada, puñeta, güey O sea, era el año de tormenta No Uy, uy, cierto Ya me... ¿Cómo que no? ¿Quién jugado botiquín? Quien jugado botiquín ¿Loto pendejose, güey? Te quería impulsar hacia mis brazos Pero fallé Ah 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 Ay Son novio Ah bueno, ching Ey, gente, chicos Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ah bueno, adiós Ah bueno, pasadero Puta madre, no se construye aquí Ah, está acá Eeeh 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 ¿Qué te pasa? Ay, yo me frío Encerrado en trampa, encerrado en trampa Uh, encerrado en trampa Ay no, edo Eeeh La forma mascula de gastar trampa Violento de mierda Machista opresor Eeeh 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 Pito Es pito No es pito Es pito Hay que? Eeeh Eeeh Autocorrector ¿Quieres un pito? ¿El qué? Angel Ah, pero es que Gabriel ya sabes Es pito, es pito Eeeh 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 No te enojes No te creas Gabriel te quiero Eeeh Eeeh ¿Le lacimaste la colita? Eeeh 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 Es que se bajó vida Tu Y Tu No más Hay gente Hay gente Hay gente ¿Donde? Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle Uuuu No hay Va, viene la La tormenta ¿Quién es este Storm? No veo a nadie Por dos Uuuu Bueno, vamos a la tor- Vamos a la zona Sí, a la tormenta Yo voy Estamos en la última de nuevo Ahora sí vamos a darle con todo No se mueran Ay no mames No se No se ¿Cómo es? Yo también, yo también, yo también Uuuu Estoy bien, pero El que se muera es gay Ahora te mareas primero No, ya no ¿Pero? Eeeh 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 Hay gente, hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Es bot A ese güey lo vi en el lobby Pinche camper ¡Las gadas! ¡Vamos! Corran, corran, corran Gabriel, Gabriel, corre ¡Te muero mucho! Ya voy, ya voy Ya voy Primeramente yo, primeramente yo ¡Las gadas! Ahí todavía está el vato ¡Ehh , ¡Eh! 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 Están abajo, ¿verdad? Están abajo, están abajo No, hay uno ahí arriba de esa mierda Están por abajo o están arriba, díganme, díganme Ahí hay uno arriba de esa mierda Arriba, arriba Yo voy, yo voy, yo voy Me dispararon de túneles Si se encargan del de arriba, podría ir por el que está aquí abajito Lo acompaño a Gabriel Hay uno que debe estar acá por túneles Sí, me dispararon con el snipe para mí Sí, sí, a mí también Vamos, vamos Hay que fomearlo Que se fue ¿Se fue? Sí, se fueron con nosotros Eh, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás Ven atrás, gente Vamos por los de atrás primero Vienen tocados yo creo que de la zona Sí, sí, eso sí Ahí está en el fondo, ahí está entre allá Allá hay más falta Allá ¿Quién está el escudo de ese? Eh, eh, uy, uy, ya era Uy, de tres balas me bajó, loco De tres balas Revívelo Muerte uno, muerte uno Uy, de tres balas me bajó Qué loco, no Tiene AK creo Al parecer No, hombre, no hay nada, no hay nada Aguil, aguil, aguil Bueno, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ya, vale Ah, ¿Ese murió? No, lo siento No, madre Está tumbado el vato, no, está muerto Eh, no te vayan, te vayan, te vayan, te vayan Alma, entera la vez Hay más gente, pero no veo una de dónde No, otro Ah, bueno, chico de tomar No te vayan Eh, no, ese lo llevo Ese también me lo llevo Gracias No hay loot Ahora alguien Es un escudito pues si alguien quiere Yo quiero algo de curación Yo quiero ir a la zona, vámonos a la zona Gabriel, ¿Dónde vas Gabriel? Ven a la zona Gabriel Aguanta, aguanta, aguanta ¿Alguien quiere F2? ¿Alguien necesita? ¡Vente, vente! ¿Necesitas? ¡Y tú no! ¡Eh! ¡Aquí hay huella atrás! ¡Tienen huella atrás! ¿Atrás? ¿Y por qué a mí? ¡Teniendo tantos! ¡A mí todavía! ¡Mario! ¡Ay! ¡Como me aman! ¡Bueno! ¡Me regalan algo de curación por ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo tengo! Eh... escudos ¿Me llevo esto o que no me guste el acá? Demine ¡Dame, dame, dame en paz! ¡Uy! ¡Alle, álle! ¡Alle hay gente! ¡Ahí adentro hay un cabrón! ¿Los tiene...? ¡105! ¡Le bajé 105! ¿Los las alza? ¡Ahí hay people! ¡No! a uno le bajé 105 con el sniper por la espalda 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 debajo de donde? de abajo de arriba esta en la punta ya lo maté esta tumbado matalo Gabriel ese buena tienen minis verdad? no mataron de arriba verdad? si ya lo maté lo maté yo con el avión estamos quedando de arriba en la montaña que ahí están todos creo y hay más gente por ahí ahí va un cabrón coja la coja no tenemos que subir a pico polar creo que si hay que subir, hay que usar las escaleras que usaron ellos y pero hay que subir con una saltadera y ya subimos aquí hay gente también donde? si pero esos están abajo si tú acá arriba van a tener que subir aquí hay más gente abajo aquí hay gente de caserío también hay una ahí veintidós no se fue se subió o vayan a caserío para que se curen la vida ey ey vayan o si el no pues ya no ya se va a cerrar la zona no 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 pero igual te cura igual te cura hay que esperar la musiquita vamos catacora se cura la vida hay que esperar la musiquita hay que esperar la musiquita ah se reserta no? eh eh ah no está debajo de una arduin no está en un arbusto no ya está en el arbusto está en el arbusto ya vi ya vi cubra para que reviva uuuuuh aquí lo tengo yo aquí lo tengo yo aquí lo tengo yo hay gente arriba hay gente abajo que más puedo pedir ¿estás? ha tocado está blanco ah tengo muchísima idea bueno, 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 bueno voy a la meter ah me luce jeje hay que vendas bien ya se curaron, verdad? no subanse, subanse, subanse subanse, subanse subanse, subanse tengo muchísima idea hay que subir allá hay que subir allá hay que subir allá bueno ¿quién dijo que tenía asaltadera? yo tengo dos pues sobre, sobre aquí la pongo mmm ¿quién ven? eh eso, ¿dónde están? que? dale, dale los esos ahí que se vas a pongan vamos a estarnos aquí si acontamos aquí un rato ¿quién tiene los minis? ¡ya! uuuh güey tu, de los agarraste jejeje perdón que nos va a dar esto que nos lo uso que nos va a dar esto dame las, dame las No hay trampas, no hay trampas Ya? Vamos, vamos para los que nos quedan Nos quedan 3 Andale que ahora se estan disparando Si, si, si La apunera aqui, la apunera aqui No llegamos Aquí va a poner otra, aquí va a poner otra Te mamaste No, lo quebraron el de allá de arriba Si, ya se lo quebraron Se mamaron, lo quebraron Hasta cuando me dice que la apunera Ya cuando voy subiendo Ay guay Voy, voy por el drop si puedes tú A lo mejor te sale algo de curacion No, no, no esta el drop Ay, ah no estoy terrible Tienen gancho de batman Tengo gancho de batman que diga Ya los vi, ya los vi Nooo Aaaa Vamos por Gabriel, vamos por Gabriel Bueno Más, más que uno son 3 Le quedan 3, vamos le quedan 2 Estan mancos, están mancos, se los juro Más que son bien, me llegaron los 2 No mames, que pedo con este gancho No, no, ustedes pueden, ustedes pueden Estoy flotando Me dicen el flotador No, no, no No se sube No puedes ir, cabio a traer el tío, a traer el tío Mátalo No, no Gracias. 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 ¿Qué pasó aquí? porque hay las de solitario todas son mías que es por un huevo No, ya llego, ya llego Que pedo me saco esa madre de su grupo cuando ganamos Si Y el gym ya dejo hablar Ya se fue No te desvistes de él, es que malo Bueno, ya que lo viste más de fondo, ¿qué tal te cayas bien? Era un güey te puso, miren, un niño monbolito Pinche puto, como ese Pinche puto, ese que me dijo No tienes esto, perra El Dante, el Dante, el Dante Como, como él juega Free Fire Al rato dice, ah pinche ese joto Ya lo veo, pinche hater ¿Quién? Tú Mongolito, a lo mejor me dijo a mí Él sí, a lo mejor porque lo sentaba gritando Como él juega Free Fire Como él juega Free Fire, déjalo Él juega Free Fire, déjalo, es incerto Sí, Free Fire Carlos Dutti Carlos Dutti Carlos Dutti Carlos Dutti El Carlos es, se llama Carlos Y el Carlos juega el Carlos Dutti ¿Qué pasó ahí? No, 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 magia Sí, güey ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Uh! Nuevas mamadas ¿Qué es lo que? Ya se puede recolectar las cintas de grabación de este pendejo ¿De qué pendejo? Las cintas de grabación Son unas cintas y te dan un estilo de este güey pero blanco Ah, es nada, qué putasco ¿Invitable Luis o qué? ¿Tú? Invítalo, invítalo ¿Tú? ¿Quiere así por de tu puta madre? ¿La dentilla ingresa? También el otro, el otro me cayó bien El Eduardo No me llegan las invitaciones, invítanlo ustedes ¿Tú? No me llegan las invitaciones ¿Tú? 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 Uno que se metió que dices que también ya había jugado con él Pero yo nunca había jugado con él Que se llamaba Cool Eduardo Algo así Es el sobrino de Luis Luis Chive Está ahí bien el vato Yo no tengo que grabar a Luis ¿Muchas veces? No mames Ah, se me tuvo que salvar el mundo ¿Quién Luis? No, Eduardo Ah, pero Luis está ahí, ¿no? No, Luis está en refriega Ahí digo En refriega Yo uso escudos en refriega ¿Y ustedes? No mames Yo nunca he ganado a nadie Refriega Pendejo Ah, pues ya llegó Yo estaba buscando amigos A ver si lo encontraba Pero ya estaba aquí No mames No está en el campo de grupo Desactivó el campo de grupo ¿Qué onda Luis? 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya por fin salió y sí tenía pagos ¿Qué cosa? Esa bailecilla Ah, el de derleite Qué chidillo Ah, ¿qué onda? Ah, llegó, llegó uuuh 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 fargan bum luzu bum lolito lo he dicho ya lolito bum estamos todos valen y vamos a eeeeh meternos aqui meternos los dedos los dedos los dedos uuuh uuuh y hacernos otro karmaland jeje que pedo no? bueno dele a partida dale listo gabriel que? dale listo pero ey yo no escucho a luis no esta hablando se me se que no esta hablando porque me parece que estaba hablando bueno 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 ya 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 hablo ya hablo el pro uuuh el pro ha llegado ya hablo y pro que eres juan pineda yo quédate perro tu no eres que eres juan pineda yo 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 soy porque hay algún pedo pendejo yo que estupida bueno pelea pinche culo pinche culo pinche perra pelea 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 la aplicación del gym cuando va a ser el evento wey domingo domingo uuuh a la una perras ah que verga hablando de eso están diciendo que que verga que verga están diciendo que van a cerrar los servidores y como a lo mejor termina el evento cierran los servidores ya actualizamos el juego y temporada 11 o puede que sea el evento y hasta el martes la temporada 11 uuuh pinche culo mal optimizado yo no lo creo jugar uuuh o puede que hay una actualización esta semana pongan todos los archivos del juego y osea se termine el evento y directo estamos en la temporada 11 y salga pase gratis temporada 11 uuuh ah bueno chinga tu madre mira ya veo el meteorito mas cerca osea tu pinche angel ta igual wey jajaja no mas te digo pa mamar ya se que esta igual voy a caer en esta casa no da igual ay yo se lo sirio mas cerca si cierto va a caer en esta da igual lucidez da igual cállate perra no hay cierta perra cuando se descongela el tiempo va a salir va a caer el ay no una de mamá da igual muerto no tienen gente ustedes lo maté a pico buena 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 oh men ah que rico me voy a curar con un vidon de plasma 10 de vida donde hay gente Luis saca ok ahorita voy por el conmado y eso en que parte es rico pues men mira tengo 10 de vida y pues me va a curar todo y si alguien quedas y si llega alguien a darte un escopetazo cállate perra cállate cállate cuánto te falta pongo el codo o que de modo no ya no quiero ah bueno ah bueno crack ah bueno tiene tu madre uy me acabo de encontrar el sorbetillo viene alguien por mi creo ah bueno tiene tu madre ah bueno tiene tu madre ah bueno tiene tu madre como sabe que estoy aqui que quiero al frente y si hay que hacer es punk? Boca, yo te amo, 2.0, ¿sabes tu derecho? No, no, no Qué pendejo Vamos a las fogatitas que está aquí, no Vamos, 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 vamos Vamos Cómo no O sea, el hashtag, o siéntame el SCAR Lo puedo ver Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No, tengo 75 Bueno, ya No suscríbanse si quieren que Se den el SCAR, ok Eh, dijo un tal Gabriel que Ustedes son mis perras ¿Qué procede decir? ¿Quién es ese tal Gabriel para matarlo? No sé, pero No sé, pero su nombre se escucha Como de puto ¿Como de qué? Quiero decirle que no diga a mamá, hijo de su puta madre ¿Para qué si? Tenemos gente que delante, wey Ay, hombre, no hay Ay, hijo de ese imbécil, cabrón ¿Dónde hay gente? Acá Ahí Oh, ya los ve, ya los ve Oh, carajo Muerto No No, lo de arriba Está ya quedando gente Si, ahí está su compañero Si, ahí está su compañero Ese wey Ese wey Está lanzando un bro Espera, no no Entraron ahí, wey Lo va a revivir ese wey Vayan, 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 vayan Tiene gente llegando por acá Me acaban de dar una granada Me acaban de dar una granada Bueno, se murió Me acaban de dar un granadazo Hijo de puta No Estoy muerto Wey Estos reflejos de mierda Hijo de puta 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 No, wey Wey Me quieren todavía tumbar ese vato, wey Ay, cabrón La cagué ahí Bien gacho Yo la cagué ahí, wey No edité por prender No, no, mano Está tocado, Luis Tú puedes, tú puedes Tú puedes Sí Pero No Hijo de puta Puedo Puta Puta Pu 隊 Y Y ellos revieron la gente Y agarré el botiquín Uff Va a bajar Ese wey no va a bajar Uff Que guay Está bajando Está bajando Está bajando Está bajando ¿Y tu bidón hacia él? Jejejeje ¿Y tu mira dónde está tu chingada madre? Se lo mataron ¡Ah no! Jejeje Uy recoge las tarjetas y te tiras ¿También está detrás de ti? Ahí agarraste el botiquil Cuidado por las cartas ¡Y fue puta puta! Pasa primero por la mía ¿Dónde está? Ahí está, ahí hay la ancla ¿En la ancla? Jejeje Jeje ¿Estás en los ciel wey? Eres pro, eres pro Jejeje ¡Ya cagate los cielos! Jejejeje Mira ahí tienes una Skar Legendaria Una salpoguera No hay gente, hay gente ¡Enseñorio, enseñorio, enseñorio! Jejeje ¡Quién! ¡¡Quién! ¡Esto es un perre y hué puta! ¡Hijo eputa puta! ¿Esto es un perre? Hue puta Hijo de puta, y apago el micrófono, es que pende Significa muerte Hijo de puta, puta, hijo de puta Viene gente de este lado Es que no, tiene activado lo de ver los sonidos Hijo de puta, puta Esto es un perreo, hijo de puta No, Luis Como siempre, yo el último, ¿no? Hijo de puta, puta Esto es un perreo, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, puta Ay, cabrón Está una de vida, Gabriel Buena No, lo hubieras disparado con otra pistolita, la otra está mejor La escopeta, Gabriel, le hubieras disparado con la escopeta Le hubieras disparado con la escopeta, está mejor Hijo de puta, puta, hijo de puta, puta Esto es un perreo, hijo de puta No, 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 no La abrieron el ano Mira, sois de vida lo de que Hijo de puta, puta Hijo de puta, puta Esto es un perreo, hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta Tengo con qué defenderme Claro, claro Porque si te ofensas Como debe ser Hijo de puta, puta No soy mongorito, solo soy feliz Y ahí es enojo Luis No Oh, Dios Esto es un perreo, hijo de puta Hijo de puta, puta Hijo de puta, puta O si el rata, o si el puto Fue culpa de O si el No te hagas pendejo, regálame el pase Ángel, mi skin de dos mil pavos Hijo de puta Rorado Hijo de puta, puta ¡Hijueputa! ¡Puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fascinante! Mira, la verdad es que el Gabriel como siempre te salió en Danzo, un mega se conduce. Llámalo, quita. ¡Hijueputa! 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 Mejor ponte el Omega Gabriel, te lo mereces porque eres pro. ¡Hijueputa! ¡Puta! ¡Hijueputa! 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 ¡Puta! ¡Hijueputa! ¿El que no juega a los pros es porque? ¡Hijueputa! ¡No sabe ni hablar ese wey! Chicos, esta es la última Yo me aburrí ¿Por qué, chavo? Ah, pues ya, guadalio, verga Voy a bañar Entonces ¿Jugamos cosas o qué, Ángel? Ey, manco Ángel ¿Jugamos cosas o qué, Júbos? Mande, mande, mande ¿Jugamos cosas o qué? ¿Quieren entrar en un torneo? ¿Torneo de qué? No, cosas, no, dile ¿Qué hay? A ver, dime, Luis Me interesa Me interesa, Luis Ana Ana está en un grupo Donde hay como 300 cabrones Van a hacer un torneo de duos Y los premios son Bailes Skins ¿Cuánto va a ser? Mata no lo está diciendo Yo sí quiero Yo sí quiero ¿Grupo de qué? ¿Quién quiere ser mi dúo? Yo, yo Ah, me dejas así No sé, güey Bueno No consigo otro Güey, Luis Estoy con el Aldo Ay, no, las mamadas Ah, es tu hermano ¿Por qué? Mira, hay una llama ya La acabo de ir La niña, güey, yo la acabo de ver La acabo de ver yo Hijo de puta puta Hijo de puta puta Hijo de puta puta ¿En qué grupo? ¿De grupo de qué? De WhatsApp ¿Qué quieres, Gabriel? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Curación Vamos, me dieron un escudo Mirá, ¿sabes por qué? Curación Curación No hay bolas de pistola No, bolas de pistola No, pistola Pistola Mira, sin Hijo de puta puta Hijo de puta Ey ¿Por qué siempre es algo de polvorín Con una sola arma? Con una mierda de arma Siempre lo mismo No sé, güey Tú dices Lo que te estoy diciendo Pendejo No sé, güey Una escopeta Hijo de puta Hijo de puta Esto es un perreo Hijo de puta Hijo de puta Voy a jugar con pistoleta Hijo de puta Y aquí hay una Como ya la última Un pistol Nada, tampoco No Un pistol Silenciada gris Digo azul Digo morada Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ya me fastidié No sé qué deciros Se agarró Otra arma Me dan balas de Hijo de puta Las pistolas Con silenciador Si bajan Mira, tenemos gente De este lado Déjame Hijo de puta 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 Me regales escudo ¿Me regales escudo, Ángelo? ¿Quién trae escudo? Que me va a dar ¿Qué? Ah, bueno Gracias Yo no traigo No, pues el Ángel tiene Pero no me quiere dar ¿Te quieres, Goto? Escudo Arriba Arriba Tengo una pistola Una pistola pesada Y tengo Dos silenciadas Y quiero A la verga Son un chingo Ah, puto Te acabo la última No te preocupes No Me mató ¿Quién de aquí? Me mató Ya han ganado el control Me cayó Ah, lero, lero Eh, güey Pudo, güey Ah, pelia Hijo de puta 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 Ese güey No tiene vida Le di con la trampa Hijo de puta 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 Bueno, me voy a hacer la bañación Y la dormición Ya Juega la escuela Adiós Adiós No hay perras Ah, no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo Hijo de puta Ay, no sé cómo la vamos a ver Luis Del grupito Adiós Les digo en estos días Porque todavía no sabe Qué día Ok, Luis Ok, Luis Adiós 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 a todos Adiós, adiós, adiós Putos del directo Dice Gabriel Martínez, Ocial es un mongolito Y le gusta el aguacate